Te cuento. Tengo una amiga que llevaba meses buscando trabajo. Ella anteriormente trabajaba en una multinacional de transportes y hubo un despido masivo que no tenía nada que ver con ella. Desde entonces vivió en un AI. AI, 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 AI. Decidió vivir en un AI, como si el AI fuera a cambiar su situación externa. Se despertaba cada mañana lamentándose de su situación. Culpándose por no estar encontrando un nuevo trabajo. Rápido. A pesar de que ella estaba moviéndose continuamente, mandando currículums, haciendo entrevistas. Y se acostaba sintiendo que estaba perdiendo el tiempo, perdiendo la vida, todo lo que no estaba consiguiendo, muy centrada en esos pensamientos. Su trabajo se convirtió en en contratrabajo, lo cual es una forma estupenda de enfocarlo. Todo el día organizándose para ello. Pero cayó en una sutil trampa. Creyó que el hecho de agobiarse mucho por no estar encontrando trabajo la estaba ayudando a que ese nuevo puesto apareciera. Le parecía, consciente o inconscientemente, que si se relajaba, aún manteniendo la acción masiva de buscar empleo, estaba llamando a los males y haciéndose merecedora del castigo de estar en paro. Pensaba que si no estaba permanentemente agobiada, preocupada, eso le convertía en una persona irresponsable, que la alejaba de su objetivo. Que si no se decía 40 veces al día que esto estaba mal, que esta situación no le gustaba, esto no iba a cambiar. Es decir, relax ante la situación, para ella era irresponsabilidad, igual a futuro negro. Esto es cuando las personas se enfocan en la preocupación o la obsesión como una forma de resolver problemas. ¿Y qué pasó? Que finalmente eso, ese nuevo puesto que deseaba, llegó. ¿Y qué hizo su cabeza? Creer, concluir, que su actitud de preocupación fue la que le ayudó a cambiar la situación externa. Trampa. No digo que lo ideal hubiera sido que ella se desentendiera, no buscara trabajo y se quedara en casa viendo películas y comiendo fresas y tomando champán o riéndose, pasando del tema y relajada en el sentido de no estar buscando trabajo. No. Lo suyo es que tome acción, pero no desde la preocupación. Pero su película mental de automartirio no hizo que los astros se alinearan y generaran presión para tener un nuevo empleo. Uno puede mandar 50 currículums nervioso y mandar 50 currículums tranquilo, que el resultado no variará. Pero a veces uno cree que sí. Lo mismo pasa cuando algunas personas me cuentan en este proceso de recuperación que tienen, por ejemplo, un familiar enfermo o que están al esperado de un diagnóstico complicado y que creen que enfocarlo desde la preocupación, desde ponérselo peor, desde el ay, 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 les hará más merecedores de un buen resultado. O también cuando uno se obsesiona con el peso, por ejemplo, pacientes que han tenido con trastornos de la conducta alimentaria, cuando se comen un pastel, se cree que si llora y se siente culpable le van a engordar menos. Tu cerebro fue sacando ciertas conclusiones, conclusiones confusas, que facilitaron que se mantuvieran ciertos patrones. Podemos localizarlos y darnos permiso para comprobar que la realidad funciona como funciona y no como nuestra mente confusa, ansiosa, nos sugiere controlarla. Date permiso para soltar el control y todo seguirá igual o mejor en el exterior. Mantén la acción, pero sin necesidad de tensión añadida. Y para comprender esto desde diferentes ángulos y ayudarte a integrarlo en tu forma de pensar, en tus esquemas mentales, te animo a que te apuntes en mi newsletter en hermanoslacasa.com y que te apuntes al canal. Un abrazo.